Y también en este continente, en Honduras, la oposición ha llamado a la ciudadanía a iniciar una insurrección contra el presidente electo Juan Orlando Hernández, como respuesta al supuesto fraude de las elecciones de noviembre pasado. La coalición que proclama como vencedor de los comicios a Salvador Narrala ha acusado al gobierno de Hernández de enviar armas y dinero a civiles para contrarrestar los focos de protesta. ¿Qué está haciendo hoy el líder de la guerra? Tienen que respetar mi triunfo. Si no lo quieren respetar, el pueblo hará que se respete mi triunfo. Nosotros tenemos el objetivo de que el 27 de enero se imponga la voluntad popular, independientemente de lo que cuatro gatos quieren. Y en Ecuador, el expresidente Rafael Correa, uno de los principales opositores al gobierno del actual mandatario Lenín Moreno, anunció que mañana jueves volverá al país para quemar suela y hacer campaña por el no a varias de las siete preguntas de la consulta popular impulsada por su sucesor. Voy a mi patria el 4 de enero a estar con mis compañeros en esta lucha contra la traición y la partidocracia. Hasta la victoria siempre, escribió Correa en su cuenta de Twitter. Y nueve reclusos murieron, 14 resultaron heridos y decenas escaparon de una prisión brasileña en medio de un motín. De acuerdo con el diario O Estado de Sao Paulo, 106 presos huyeron de la cárcel en la ciudad de Goaena, cerca de la capital Brasilia. Las autoridades volvieron a capturar a 27, pero el resto seguía en calidad de prófugos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.